Hola queridos amigos y bienvenidos al canal. Hace unos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, no tenía muchísimo dinero para comprar ropa, trabajar y también estudiaba. Una de las cosas que tenía como presupuesto es entre 10 dólares, 15, 20 o 25. Pero no me gustaba mucho tampoco esa ropa que era tal vez la que venden en la calle, que es como muy sencillita, que se daña pronto, que no luce bien. Pero tampoco tenía ropa para un precio mayor. Comencé a ir a las tiendas de ropa y veía unas áreas donde estaban en descuentos. Y estaban justamente en la cantidad de dinero que yo tenía, de 10, 15, 20, 25 dólares. Yo le topaba la tela, me lo ponía, veía si realmente lucía bien, si realmente era bueno lo que estaba comprando en ese precio. Todas las tiendas de marca, todas las tiendas siempre tienen área de descuentos. Porque así como todo se mueve, la ropa también necesita moverse. Y las tiendas siempre están sacando, liquidando cosas que necesitan también renovar. Y muchas de esas cosas no es porque de mala calidad, simplemente es porque hay renovación de ropa. Yo me fui a algunas de las tiendas acá en Quito y compartí con ustedes. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Y llegamos a la sección de hombres y estos zapatos que ustedes ven aquí, están a 6 dólares con 40 centavos. Esta blusa que ustedes ven aquí, está a 16 dólares con 79 centavos. ¿Qué les parece? Y aquí estamos con mi prima. ¡Saludos! Este vestido que ustedes ven aquí vale nada más que 6 dólares. ¿Qué tal les parece? Esta bufanda que ustedes ven aquí, vale 4 dólares. Y esta ropa de bebé también está en descuento y vale 6 dólares con 10. Siempre que ustedes vayan a comprar deben topar la tela y ver qué tan buena calidad de ropa es o de ropa de bebé. También hay accesorios, por ejemplo, esta cartera de aquí está a 3 dólares con 95 centavos. Y esta de aquí es una bata de dormir que estaba súper abrigadita y le pedí a mi prima que se la pusiera para que pudiera mostrarles. Y realmente era una cosa increíble y estaba a 19 dólares. Y por aquí estoy yo. ¡Saludos! Esta es una de las tiendas donde fuimos y como les había dicho está en descuento, el 50% de descuento. Pero si ustedes tienen la tarjeta está al 20% de descuento más y al 10% de descuento más. Esta de aquí es la segunda tienda donde fuimos y miren aquí está el 90% de descuento. Las cosas, algunas están al 70. Igual si ustedes tienen la tarjeta de esta tienda les va a salir el 10% o el 20% más de lo que ya está en descuento. Estos zapatos de aquí están a 8 dólares. Este enterizo de aquí verde está en el valor de 24 dólares. Y este pantalón de aquí de mujer está en el valor de 8 dólares. Está el 70% de descuento más el 10% de las tarjetas de la tienda. Este pantalón jean también está en el valor de 8 dólares. Este terno de aquí de varón, tanto el chaleco como el pantalón, todo el terno, está en 28 dólares con 60 centavos. Esta camisa de hombre está en 8 dólares. Y ahora estamos en otra de las tiendas y todos los zapatos que ustedes ven aquí están a 19 dólares con 99 centavos. Estos son zapatos casuales y también ahí en el mismo precio en zapatos de fiesta o zapatos de vestido más elegantes a 19 dólares con 99 centavos. Si ustedes quieren saber cuáles son las tiendas, en específico aquí en Quito donde yo les he mostrado, obviamente no los he puesto. El título de la tienda no les he mostrado en el video, pero sí les puedo decir, si me siguen en Instagram, me mandan un mensaje y yo les puedo decir cuáles son estas tiendas y dónde se encuentran ubicadas. Nos vemos en el próximo video, que estén muy bien, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!